Música y 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 ¡Suscríbete! 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 todo el mundo de esta paloma y su novio Marisol tendría que ser para mis canales de prensa el pato del pelo de la oliva de Rosario bendita violeta de Rosario llévanela todo el ejército de Palomaro esta persona es súper malo esa noche por siempre hay ser para mi canal de tapia esta pie de tapia toda la gente en el torneo de la solida al panero se encuentran en la fortaleza de Liva queremos invitarlos el próximo día el próximo día primero el próximo día, primero de junio la presencia, la pista, la rumba el Marisol la presencia de Cibersound la presencia del extranjero el Kinkariok y la son de sonido vasto y la mano derecha y arriba todo el todo baila dale papá ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay puro tapia al cuadrado dice quiero mandar un saludo de su patrón chica de una roca que el cuento la gente de sonido de mi don si señor que quiere una melodía vamos a tratar de compraser a toda la gente mandamos un saludo especialmente para el piter de Churulita y la amiga fíjate esa melodía se la quiero dedicar a todos los que pasaron lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con el estrés aquellos que trabajan en el Distrito Federal levanten la mano el pinche trágico que se va después de las 5 cuando vienes de regreso que ya robaron la combi imagínate que los niños van mal en la escuela que mañana con un peinado loco que el patrón en el trabajo se la pasa chingue, chingue, chingue que tu ex quiere que regreses contigo todas esas madres que venimos cargando aquí en la espalda que en este momento no mañana no después en este momento yo les doy chance que se chinguen una michelada que se chinguen un azulito y que se olviden de de todo lo que les pasó en la somaja entonces como decimos en el barrio que esto y que logro que lo logro la mano arriba que llore que llore que llore que llore que llore ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos, aplausos, sí señor Desde Estrella no chupen Qué mamá serán estas canciones Canta el chingón Imagínate que te marca tu esposo Y te dice, cámbiate Vamos a las micheladas que tanto te gustan Que mañana te marque tu patrón Y te dice, no vamos a trabajar Esta semana porque me siento mal Que te marca tu esposo Y te dice, no hay nadie en mi casa Pasa a te echar un brinquito Sin compromiso